Bueno, bienvenidos a Jugando a Pelotas Duras, mis amigos. Hoy tenemos un gran programa. Vamos a profundizar sobre todo lo que está pasando en la guerra contra el COVID, la vacunación masiva y todo lo que está pasando en Puerto Rico que nos tiene muy preocupados. Así que vamos a ver rápido el contenido del programa. A 100 días en la gobernación, hoy comienza la nueva orden ejecutiva firmada por Pedro Pierluisi. Justa o excesiva, lo discutimos. Además, como balde de agua fría cayó para algunos la decisión de volver a cerrar las escuelas para regresar a la modalidad virtual. Y justo cuando está en un hilo su confirmación, le caen chinches a la secretaria de Educación por no hablar con claridad sobre las contrataciones hechas en esa agencia. Bueno, mis amigos, antes de presentarles el estado de situación, quiero profundizar sobre ese tema, el tema del Departamento de Educación. Hoy vamos a presentar una información que básicamente no tiene nadie en Puerto Rico que pone en entredicho la credibilidad de la secretaria de Educación cuando vino anoche aquí a jugar pelota dura. Tenemos más adelante la información. Ahora les presento el estado de situación. Vamos a hablar de cómo se han disparado los casos de contagios de COVID-19 durante los últimos días que tiene preocupado a medio mundo, sobre todo a toda la estructura de salud del gobierno de Puerto Rico. Vamos a ver esta gráfica que es muy importante porque un poco relata la transmisión comunitaria que ha habido en los municipios. Recordarán ustedes que tan reciente como el 3 de marzo, solamente habían 11 municipios en rojo. 11 municipios en rojo que es lo que provocaba que, bueno, pues todo estuviera corriendo bastante normal. El día 10 de marzo subió a 13 municipios en rojo, el 17 bajó a 9, el 24 subió a 13 municipios. La semana pasada básicamente discutíamos aquí que solamente habían 14 municipios en rojo, pero miren lo que ha pasado del 31 de marzo al día de hoy. Básicamente en 7 días se han duplicado, más de duplicar los casos, de 14 a 38 municipios en rojo. Esto ha provocado que básicamente el gobierno haya tomado la decisión de cancelar todas las clases de Puerto Rico a partir del lunes por enorme cantidad de contagios en los municipios en Puerto Rico. Vamos a ver la próxima gráfica un poco para entender más claro de lo que estábamos hablando. Hace una semana atrás, mis amigos, este era el mapa que tenía el gobierno de Puerto Rico, específicamente el Departamento de Salud, y los municipios que usted ve en rojo eran los 14 municipios que estaban en nivel de alto nivel de positivismo, en nivel isla, ¿no? Eso es básicamente el nivel del centro de la isla. Ahora, veamos el mapa de esta semana para que usted vea cómo cambia de forma dramática. Ya no es solamente el área central de Puerto Rico, mire el área oeste y un poco el área sur, pero sobre todo mire cómo se ha extendido para todo el área norte, este de Puerto Rico y también todo el área metropolitana ha quedado básicamente cubierta por los municipios en nivel rojo del país. Así que esto tiene muy preocupado a todo Puerto Rico, pero sobre todo a los expertos en el área de salud. Por último, presento los municipios que vuelven a salir en el nivel rojo. De estos 38, estos municipios que están aquí, Ciales, Atillo, Lares, Loíza, Utubado, Sabana Grande, Tuabaja y Rincón repiten nuevamente en el nivel de los municipios en rojo en Puerto Rico. Muy preocupante todo este asunto. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de la cancelación de las clases. La incongruencia que están planteando es alguno de por qué cerrar las escuelas versus dejar las playas abiertas. Venimos con todo ese detalle, así que arranquemos a jugar pelota dura. Bueno, mis amigos, gracias por su sintonía. Qué bueno que están con nosotros. Hoy es viernes y como todos los viernes dedicamos mucho tiempo de nuestro programa a analizar los temas de la salud en Puerto Rico. Sobre todo, la guerra contra el COVID, como lo hemos manifestado aquí en múltiples ocasiones. Hoy con un equipo especial de todos lados. Tenemos gente buena en los dos lados del programa para poder analizar estos temas. Aquí está Margarita Ponte como todos los días. Margarita, ¿cómo estás? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos todos. Y este equipo, ciertamente, mira, aquí hay de todo. Se mudaron de mesa del lado de acá para el lado de acá. Sí, sí, sí. Y aquí hay de todo. Acá está el profesor y el doctor Smith. ¿Cómo estás, profesor? Saludos, bien. Sí, bueno, uno va superando y progresando en la vida. Eso es como una especie de ascenso. Sí, sí. Y también está el licenciado Carlos Mercader. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Saludos, Feliana. Saludos a todos en el panel. Saludos también a todos los televidentes. Me gustaría un comentario breve, rápido de ustedes sobre todo esto que está pasando el COVID. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Están preocupados con el tema, Margarita? Ciertamente. La preocupación del COVID no ha bajado, por lo menos en mi persona, y lo comparto diariamente con la gente en la calle. Me vacuné ya, afortunadamente, la segunda dosis. Pero no ha bajado la guardia. Pero no he bajado la guardia y hay muchas personas que no han podido aún vacunarse, ni siquiera la primera. Así que miren, señores, nosotros tenemos que seguir bien pendientes. Mascarillas y distanciamiento. Profesor. Felina, estamos viendo el resultado de una actitud socialmente irresponsable que hemos llevado como pueblo en las últimas semanas y aquí están las consecuencias. Carlos, yo quisiera pensar que estamos, si bien es cierto que se ha bajado un poco la guardia, yo creo que también estamos acercándonos a unos niveles de seguridad en el pueblo, por eso es por la vacunación. Yo quisiera que la gente vea esto no como una alarma, sino simplemente con un llamado de que hay que mantener todos los protocolos que habíamos establecido, mantenerlos, continuarlos y obviamente procurar de parte de las autoridades que todo el mundo se pueda vacunar lo que es posible. Y de Carlos, con mucho respeto, Ferdinand y amigos que nos ven y nos escuchan, porque sí es una alarma, porque por eso las clases, por ejemplo, están cerrando en escuelas públicas y privadas y hay esa incertidumbre entre la gente. Y yo creo que no es una buena decisión, pero podemos hablar de eso ahorita. Pero es una falsa seguridad lo que tú dices. Déjeme incorporar a los expertos en el tema. Aquí está, como siempre, todos los viernes, el doctor Luis Lleves Garrastegui, nuestro equipo médico. ¿Cómo está, doctor? Saludos, Ferdinand y saludos a todos. Saludos. Qué bueno. Aquí está la epidemióloga Fabiola Cruz. ¿Cómo estás, Fabiola? Un saludo. Todo bien, gracias a Dios. Pero ustedes también. Muy bien. Qué bueno. Y también está el doctor Rubén Santiago con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Todo bien. Saludos, Ferdinand y saludos a todo el equipo. Un placer estar nuevamente con ustedes. A través de nuestras redes electrónicas, a través de internet, está con nosotros el infectólogo Lemuel Martínez. Doctor, un abrazo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Saludos, todo bien. Gracias por la invitación. Qué bueno. Bueno, quería empezar con ustedes. ¿Cómo analizan, cómo lo ven ustedes como médicos, como expertos en el tema, en la clínica, en las oficinas? ¿Cómo ven las estadísticas? ¿Cuán preocupante es, doctor? Bueno, mira, sí, es bien preocupante. Yo tengo que decirte que, número uno, te tengo que actualizar esa gráfica que tú pusiste ahí ahora mismo. Ya no son 38 los municipios que están en rojo, en alto riesgo. Son 65. En dos días también. En prácticamente toda la isla. ¿Cómo ven? En dos días. O sea, al día de hoy son 65. Pero nos estamos enterando. Pero si nosotros buscamos la gráfica hoy del propio Departamento de Salud. Sí, no. Pues entonces... Todos los miércoles sale, ¿verdad? Ese informe sale todos los miércoles. O sea, que el que trata es el Departamento de Salud. La razón por la que finalmente se toma la decisión, ¿verdad? Aparte de estar en el nivel rojo, es porque, claro, ya también tenemos 65 municipios, 64, 65 municipios en ese nivel rojo. Y viste la rapidez que se duplicó esto. Y eso obedece a... Estaban hablando de aglomeración, de responsabilidad entre la gente. Pues mira, eso es multifactorial. Una de las cosas importantes es el virus que tenemos hoy, en abril, ¿ok? 9 de abril, el virus que está aquí no es el virus que estaba en marzo del 2020 y en abril del 2020. Esto es un virus que tiene unas variantes, se comporta distinto. Por ejemplo, nosotros en marzo aquí hablábamos de buscar ventiladores para poder tratar a la gente, ¿verdad? Ahora nosotros estamos hablando aquí de vamos a vacunar a la gente para que las mutaciones no sigan apareciendo, ¿ok? Porque la mutación que tenemos ahora mismo, que está predominando, es una que infecta más rápido a la gente. Se contagian bien rápido, bien rápido se spread, ¿ok? Y lo otro es que hace que los medicamentos no funcionen bien. ¿Ustedes están satisfechos con la decisión tomada por el gobierno? O sea, ¿cómo este cambio en la orden ejecutiva, cómo lo evalúan? Pues mira, sí, vemos que sí se añadió lo de las seis personas por mesa, ¿verdad? En los restaurantes es bien importante tenerlo claro. Los porcentajes, más que los porcentajes, siempre vamos a mantener ese distanciamiento. El cierre de las escuelas que no está en la orden ejecutiva, es bien importante que se aclare. No se cierran escuelas porque hayan brotes en las escuelas. Estamos en una respuesta de salud pública y lo menos que podemos hacer, ¿verdad? Es salud pública, que es prevención. En un nivel de transmisión alto tenemos que tomar la acción de ser alza de las escuelas. Porque se había dicho que el municipio que saliera a nivel rojo es un municipio que no podía abrir la escuela. Es correcto. Es el protocolo, se está siguiendo el protocolo. Habían dos niveles, nivel estatal y nivel municipal. Si el nivel estatal está en anaranjado, pues entonces vamos al nivel municipal. Pero el nivel estatal está en rojo y eso emite, ¿verdad?, una alerta a nivel de país. Ahora, a mí siempre me gusta conversar con usted, doctor, porque usted tiene un laboratorio. Aparte, usted tiene un laboratorio donde hacen las pruebas de positividad. ¿Cómo va eso? ¿Usted está viendo un incremento ahí también? Ha habido un aumento, un aumento de la positividad. Y se refleja lo que se está reflejando en toda la isla. Prácticamente es toda la isla. Ya tenemos 64 municipios y lo que se está haciendo es siguiendo el protocolo. Y aquí yo quiero hacer un llamado muy especial. Mire, señores, esto ya es hora de que haya una conciencia ciudadana. Aquí hay que hacer las cosas como se tienen que hacer. Lo que nosotros hemos visto en el fin de semana pasado, vamos a ver las consecuencias en los próximos 10 a 14 días. Eso no se ha visto todavía. Eso no se ha visto. ¿Y qué van a ustedes? ¿Se va a complicar? Y los números que tenemos ahora están bien serios. ¿Cuáles son los que vamos a tener? Tengo una pregunta. Usted está hablando de la gente que fue a la playa, pero ¿y el mensaje de Estado del gobernador? Y todo lo que hicieron los políticos en la campaña. El mensaje no es que vayan a la playa, es aglomerarse. Sí, pero el ejemplo, el ejemplo, ustedes trabajan con las consecuencias de las irresponsabilidades. Vamos a ver las imágenes. Vamos a ver las imágenes en un momento para poder analizarla con detenimiento. Ahí estamos viendo. Sí, estamos claros. Eso no es frustrante para ustedes, que ustedes estén aquí semana atrás y ni siquiera el liderato político del país es capaz de seguir sus recomendaciones. Eso a ustedes no les frustra. Sin embargo, que yo lo iba a traer hoy, que dentro de los lugares de trabajo tenemos el sector de la recreación, lugares de trabajo con mayor casos. Tenemos el sector de la recreación, que aquí entra lo que son restaurantes, hoteles, el trabajo manual, supermercados, compañías privadas, ¿verdad? Y tenemos el gobierno donde ya desde la semana pasada se venían levantando las alertas en el Capitolio. Y las escuelas no están ahí. Voy ahora rapidito. Vamos a ver las dos fotos. Obviamente aquí no hay nadie con mascarilla. Claro, mayor. Y aquí está todo el mundo con mascarilla. Esa es la única. Aquí está la gente al aire libre y ahí está la gente encerrada. Muy bien. Ahí ríos. Aunque esté... Lo que quiero es hablar de... A veces creemos que aunque estemos con mascarilla, porque estemos uno encima del otro, estamos protegidos. No necesariamente. Esa es la diferencia de playa a escuela. En la playa estás al aire libre, el aire está circulando. Si tú estás en una playa con distanciamiento, la probabilidad de que te infectes es mínima. Por eso es que están en la orden. Es el mismo concepto que hemos traído de los restaurantes todo el tiempo, lugares cerrados. Mi pregunta es, si se hace un llamado a mantener lo que se había estado haciendo hasta el día, hasta recientemente, hasta hace un mes, que estaba todo el mundo siguiendo todo esto de limpiarse las manos, todo el mundo con mascarilla, todo el mundo con distanciamiento. Si eso se sigue, ¿realmente hay que imponer nuevas medidas restrictivas? ¿Hay que quizás quitarle las clases a los niños que habían vuelto? ¿Hay que quitarle de nuevo los restaurantes? En este momento, sí. Pero ¿por qué no un llamado a la población a que actúe responsablemente? Lo que pasa es que el protocolo de las escuelas, cuando hay transmisión alta, el llamado a la población es que vamos a trabajar en equipo para disminuir la transmisión y no tener el costo de tener que cerrar las escuelas. Cerrar las escuelas es el costo de que tengamos, de que no nos controlamos y tengamos ahora una transmisión alta. Pero no es culpa de los niños, no es culpa de los maestros. Exacto, me parece que en la línea de Carlos es que hay que hacer ambos llamados, a la gente a que tenga verdad el distanciamiento. No es directo. El efecto de la apertura de escuelas no fue lo que causó esto directamente, porque tenemos aumento de casos en niños que van a escuelas y en niños que no están en la escuela. Déjame ver cómo lo analiza el doctor Lemuel Martínez. Doctor, ¿cómo opinas sobre este tema? Bueno, ese es el resultado de lo que habíamos hablado en varias reuniones. A medida que nosotros empezáramos a flexibilizar, pues teníamos que tener mucha conciencia que los niveles de contagio se podían disparar y eso era lo que no queríamos, porque nuestra principal, ¿verdad? Lo que habíamos trabajado fuertemente era para poder mantener las escuelas abiertas y lo que pasa en las escuelas es un reflejo de lo que pasa en la comunidad. O sea, que no podemos mantener la escuela abierta ignorando que los contagios en la comunidad están disparados. Así que el riesgo que se pone no es necesariamente por la escuela, pero es por la comunidad y hay que tomar control. Bueno, tengo que hacer una corta pausa. Cuando regresemos vamos a hablarle de las escuelas, de este cierre. Y también, bueno, hay un grupo de personas planteando que se tomó la decisión equivocada. ¿Por qué no cerrar las barras y las playas y dejar las escuelas abiertas? ¿Cuán certeza hay en esa opinión? Venimos con eso rápido. Nosotros vayamos. Bueno, mis amigos, vamos a analizar otro tema relacionado al tema del COVID, pero antes Margarita se fue a la calle a buscar la opinión de la gente. ¿Qué opinan sobre todas estas medidas que ha estado tomando el gobierno para combatir precisamente el crecimiento del COVID? Adelante, Margarita. Gracias, Ferdinand. En efecto, más temprano fuimos a la calle. Para nosotros conocer de cerca, de primera mano, qué mantiene a los puertorriqueños uno frente al otro, porque créanme, tienen ellos ideas diferentes. Escuchemos. ¿Le parece bien que sean las escuelas las que vayan a cerrar por el aumento de casos y no los centros comerciales, no los supermercados? Cuénteme. Deberían ser los centros comerciales y la escuela, tener gente presente ahí para cuidar a los muchachos. Sí. O sea, que estén en desacuerdo con la decisión del gobierno. A Dios seguro. Bueno, yo entiendo que la educación es lo primordial y así como nos contagiamos en las escuelas, nos contagiamos aquí en el supermercado y nos contagiamos en la tienda, nos podemos contagiar en un restaurante. Así que yo creo que de cerrar una parte, lo lógico sería que se cerrara todo. Los estudiantes hay que cuidarlos, pero hay que tener control también en preparar esas escuelas y información a través de la televisión. Usted sabe lo que es estar sin clases y sin el maestro presente ahí, cuando es todo un país que la tecnología a veces no llega a las islas. Yo creo que el COVID ahora está un poco fuerte. Yo creo que tienen que tomar unas precauciones con los nenes, con los niños. Bueno, ahí está la opinión del pueblo. ¿Qué le parece a este panel que tenemos ahora? Aquí está Cristina Bauchan, que es madre de dos estudiantes. Saludos, Cristina. Saludos, Ferdinand. Gracias por estar aquí. Marta Martínez, que es psicóloga escolar licenciada. Licenciada, ¿cómo está usted? Saludos. Saludos, todo bien, gracias. Y nuestro amigo Mateo Sidre, empresario reconocido en Puerto Rico. ¿Cómo estás, Mateo? Un honor estar aquí con ustedes y con este grupo de personas. Bueno, sigo acá con los médicos porque quiero generar un debate aquí interesante de lo que piensan ustedes sobre los cambios. Usted como madre, ¿cómo ve los cambios de cerrar las escuelas? Es bien chocante, Ferinand. Hemos estado un año y un par de semanas con los niños en casa. Todos los componentes del sistema escolar, los padres, los administradores, los maestros, todos dando nuestro 2000%. Y llegó el momento donde regresamos a la escuela. Y sin embargo, solamente pudimos estar, en el caso de mis hijos, dos días. ¿O cuatro días? Dos días. ¿Verdad? Y como medida preventiva, obviamente nadie niega el aumento de los casos de COVID, que es una tragedia. Estamos todos de acuerdo. No hubo brote en las escuelas de sus hijos. Hasta ahora no. Y las medidas de seguridad que estaban tomando para proteger a los niños, ¿ustedes les satisfacen? Las medidas de seguridad que tomó mi escuela, para mí son 150% satisfactorias. Yo como madre leí el protocolo del Departamento de Salud de rabo a cabo. Ellos cumplieron con reducir el volumen de estudiantes por día, con establecer un programa híbrido, en donde reducíamos la mitad, ¿verdad?, de los estudiantes por salón, por día. Se alternan los días. Asimismo, pues se guarda el distanciamiento, se toman... Tenemos un sistema de rastreo, donde los estudiantes utilizan unas banditas específicas. Yo escuchaba esta mañana el daño psicológico que podía estar provocando que los niños se animaran y se prepararan para arrancar a la escuela, que estaban todos locos por regresar. Y de momento se les diga a los nenes, ya no podemos volver. ¿Eso es correcto? ¿Tiene algún efecto o no? Eso definitivamente es correcto y no solo el efecto que esto tiene, sino el efecto que cerrarle la escuela por un año ha tenido en ello. Se ha visto alta en ansiedad, en depresión y de acción suicida. Y es importante entender que el escenario escolar no es meramente una institución de aprendizaje. Es un escenario donde muchos dependen para su seguridad emocional, física, para su alimentación, para terapias tanto educativas como psicológicas. Por tanto, privar a un niño de una enseñanza presencial no es meramente privarlos de esa enseñanza. Es privarlos de su desarrollo emocional y social. ¿Cómo lo ven ustedes? Voy contigo ya mismo. ¿Cómo lo ven ustedes? Este planteamiento que hacen padres. Estos planteamientos, tanto de Cristina como de la madre, de la doctora, son totalmente ciertos. El CDC dice que tenemos que tratar de llegar a la normalidad a los niños por el daño que van a tener psicológico. Y también sabemos que los protocolos que han hecho las escuelas han sido unos protocolos que se han seguido la guía y se estableció. El problema es que ese mismo protocolo tiene unos estatutos que te dicen si estamos en este nivel tenemos que hacer estas cosas. Entonces, ¿se cerró apresuradamente la escuela? No, no se cerró apresuradamente la escuela. Eso está establecido en el protocolo. El momento en que estamos viviendo ahora de la pandemia no lo hemos tenido en todos estos meses atrás. Es un aumento de casos peligroso porque estamos enfrentando una variante que definitivamente hemos visto como se han duplicado los casos en 10 días. Ahora, hay algo importante. Ese 200% que están dando los padres y me consta porque la vigilancia de escuelas que se está estableciendo y que las escuelas han trabajado tan duro para poder abrirla es excelente. Lo tenemos que dar a nivel de país en todos los sectores para que las escuelas no se afecten. Incorporemos el tema económico. ¿Cómo reciben ustedes esta nueva decisión que es ponerlos a cejar? ¿El que el gobierno cierre los restaurantes a las 9 de la noche, a qué hora obliga a usted a cerrar la cocina? ¿Puedo dar una idea? Mira, esa medida... Quiero primero aclarar que estamos claros y no somos ciegos ante la situación que está pasando en el país. Y entendemos que habían que tomar medidas. Pero muchas veces uno ve que cuando habían 637 casos se tomaba la misma medida que cuando habían 120. Y entonces, pues ahí nos cuestionamos, pero ¿por qué seguimos haciendo las mismas cosas? Con muchos casos, porque la coalición científica siempre ha dicho, cierra. Pero con 120 casos también decía, cierra. Pero hablando de lo que es el cerrar a las 9 de la noche, significa... En Puerto Rico, la mayoría de la gente cena después de las 7, 8 de la noche. Ahora van a tener que cenar a las 6 de la tarde, porque a las 8 de la noche yo tengo que dar un last call, porque la comida se trae mayormente 30 minutos en salir, para que comas a las 8 y 30. Y a las 8 y 45 te voy a dar la cuenta porque a las 9 de la noche no puede haber nadie en el negocio. Imagínate tú el impacto económico, y no solamente económico, el empleado también se va a perjudicar en esa medida. O sea que ustedes están planteando que el cierre también es quizás muy fuerte en este momento, a pesar de que están creciendo los casos de COVID. Mira, Ferdinand, yo he visto gente en la playa, los restaurantes son culpables. He visto gente entrándose a gasnata en los aeropuertos, los restaurantes son culpables. ¿Qué dice el profesor Esmir? Yo quería preguntarle a nuestro grupo salubrista si estamos viendo un aumento de casos, pero no estamos viendo un aumento equivalente en muertes. ¿Qué es lo que está pasando? Y quizás por eso es que la gente está bajando la guardia porque piensa que ya no es tan peligroso. Bueno, lo que pasa es que los tratamientos actualmente son más efectivos. Y no olvidemos que aquellos pacientes que tienen unas condiciones preexistentes, tenemos los anticuerpos monoclonales, que en la actualidad se están utilizando con muchísima eficacia. Y eso ha hecho que, por ejemplo, en las unidades de los cuidados intensivos y muchas de las hospitalizaciones, pues no hayan este paciente tan grave que tenga que pasar a la unidad de los cuidados intensivos. Eso es un dato muy importante. Otra cosa es que nos queda por ver. Los casos apenas acaban de aumentar, apenas acabamos de ver ese aumento. Y de momento, ¿verdad? Los casos ya se han duplicado, se han triplicado. Esto está comenzando. Empezamos a ver el alza en hospitalizaciones, las muertes vienen después. Las muertes vienen después, que eso es lo que yo siempre digo a la gente. No puede pensar que va a haber, porque aumentan los casos, va a haber muertes inmediatamente. No va a ocurrir así. Pero, ¿me gustaría decir algo? Yo me acuerdo cuando esto empezó. ¿Ustedes se acuerdan cuántas muertes pronosticaron? Claro, definitivamente los trabajos de los sistemas de rastreo han sido increíbles. Sobre 50.000 muertes se pronosticaron. Y tengo que felicitarlo a usted. Y Fabiola, tú estuviste desde el comienzo en esto. Hay que felicitar al Departamento de Salud, porque hizo un trabajo espectacular para prevenir que eso pasara. Eso es correcto. Porque lo que se pronosticaba eran sobre 50.000 muertes. ¿Podría ser que un elemento para resolver esto, para atender este problema, es que empecemos el lunes a vacunar desde los 16 años en adelante a todo el mundo? Si hay algo que yo aplaudí de esto, yo no estuve pendiente ni de los restaurantes ni de las iglesias. Cuando el gobernador dijo, vamos a abrir la vacunación de 16 años en adelante, yo dije, esa va a ser la diferencia. Organizada, by the way. No es que vengan a todo el mundo el lunes a vacunarse. Pero no es que vamos a ver el efecto en el descenso de casos ahora, este mes. O sea, sí, definitivamente a nivel poblacional nos adelanta el tiempo que quizás esperábamos, ¿verdad? Tener, llegar a esa inmunidad de rebaño, aunque continuamos limitados por ese suplido de vacunas. Pero eso ahora mismo no es que va a resolver el aumento que tenemos. Lo que lo va a resolver ahora es tomar más medidas. Que algo que le iba a traer a los restaurantes era, así como traímos el tema de la ventilación en las escuelas, que le dimos tan duro, ¿verdad? Eso, implementarlo también en los restaurantes, que no necesariamente se ha hablado, es algo bien importante. Un detalle, y me alegra que esté Mateo aquí, parguera es una cosa y caracoles es otra. En la parguera usted va y todos los restaurantes están organizados, están vacunados todos los dueños, los meseros, todo el mundo está vacunado y son al aire libre, tienen todas las medidas. Caracoles es desorden y eso fue lo que pasó. Estamos claros. Vacunados están todos los maestros y los salones están al aire libre y como quiera están cerrados. Una de las cosas que yo quisiera hablar, y yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, a nosotros nos encantaría que nos hicieran parte del proceso. Hace dos órdenes ejecutivas atrás que empezamos una nueva, ustedes nos dejaron a nosotros un 30% y subieron a los demás un 50%. Nosotros no sabemos por qué habían llegado a esa conclusión y de repente hablaron del Google Mobility Report. Y los datos. Pero usaron una herramienta que yo dije, ¿de dónde salió eso? Entonces cuando miramos la herramienta nos damos cuenta que el Google Mobility Report no sabe si tú vas por un servicario o si estás adentro. Pero en términos de los restaurantes, los casos que estaban asociados a restaurantes o que tuvieron una exposición en restaurantes, en enero eran 6% y ahora en marzo los tenemos un 14%. Y en comunidad, estamos un 60%. Quiero destacar que como siempre el tiempo me traiciona. Esta conversación ha estado fascinante. La verdad que debí haber dado todo el programa a esto porque esto es súper importante. Prometo volver a convocarlos rápido. Por favor. Tenemos una conversación muy interesante en favor de Puerto Rico. Gracias a ustedes como siempre y gracias a los invitados. Gracias al doctor Lemón Martínez también que ha estado con nosotros. Oye, el primer round nadie perdió. No, no, no. Pero estaba calentando la cosa. Estaba calentando la cosa. Lo dijiste que es lo que hay que hacer. Gracias por eso. Bueno, cuando regrese está al borde de un hilo la confirmación de la secretaria del Departamento de Educación. Venimos con eso rápido. Bueno, mis amigos, anoche en este programa tuvimos al gobernador y tuvimos a la secretaria de Educación. Y uno de los dos nos mintió. O uno de los dos se equivocó. Vamos a ver la historia. Para los ciudadanos y a pie, parece algo imposible que los nombramientos de los funcionarios de gobierno al frente de agencias vitales para el puertorriqueño dependan ocasionalmente de negociaciones y no de sus méritos. Que si esto es cierto o no, lo único que le puedo asegurar es que nuestro deber es preguntar. Es o no es correcto que usted tenía que nombrar a una figura designada por Fortaleza, no a una persona suya. Puedo recibir cualquier recomendación, pero voy a determinar quién nombro en el Departamento de Educación. A Álvaro Pilar es una recomendación, pero nosotros vamos a determinar. ¿Quién se lo recomiendo? Nosotros tenemos varios resumios que hemos recibido. ¿Y a ella lo nombro o no lo ha nombrado? Yo no tengo nombramiento para Álvaro Pilar. Solo horas después, el gobernador contradecía a la designada. ¿Ella puede descartar a Álvaro Pilar? Bueno, no es que ya está nombrado, él es director de infraestructura. Por eso. No, pero él no era de finanzas que se está hablando. No, es de infraestructura. Y en efecto, una carta circulada por el Departamento de Educación hace un mes refleja que el señor Álvaro Pilar sí fue designado gerente de proyecto del plan fiscal y el personal de educación. Bueno, esa es la pregunta de base. Ya estará la suerte echada. Porque la verdad es que con esta enorme contradicción al final, contradeciendo al gobernador sin haber sido confirmada, sin duda levanta bandera. Voy a empezar la conversación con tres miembros del Senado de Puerto Rico. Ada García, que es la senadora y presidenta de la Comisión de Educación. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas noches. También tengo al senador Henry Newman con nosotros. Senador, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Muy buenas noches para ti, muy buenas noches a todo el público, televidente, Ferdinand. Muy bien. Presente en el estudio, senador Vargas Vitor. ¿Cómo estás, senador? Muy bien, muy bien. Loco por participar. ¿Qué le parece el debate? ¿Tiene el voto suyo la secretaria de Educación? No, tiene la... Yo parto siempre de la desconfianza. Precisamente porque en el momento de las vistas de nombramiento yo estaba dirigiendo otra vista, que es la 1-8-4, y no pude estar presente en esa vista en particular. De manera que... ¿Oy cómo se siente? ¿A favor o en contra? Mira, ante el privilegio de creer, el derecho de dudar. Así que yo digo, son palabras mías, no sé si son un disparate, pero en realidad me parece importante que se evidencie más que la peleita de un centro como el Capitolio, que está sesgado por todos lados y se pueda entrar en la consideración de criterios serios. Por eso ya lo he citado el lunes. Hoy sale a relucir una nota, Mercader, que publica el periódico Nuevo Día en la tarde de hoy. Exacto, dice aquí, señala una red de influencias en el Departamento de Educación con el aval de Elba Ponte. Y entonces comienza a enumerar una serie de personajes, particularmente sobresale de la de todos, un hombre que ya hemos conocido anteriormente, que se llama José Jerón Muñiz Lasalle, que anteriormente había sido el superintendente del Capitolio, que sabemos que también había estado en controversias que tengan que ver con el Departamento de Recursos Naturales. ¿Cómo va a salir ese informe del Senado de Puerto Rico? ¿A favor o en contra de la nominada? Dígame, presidenta. La comisión no ha hecho el informe todavía. La comisión de alumbramiento está muy atenta durante todos estos días para verificar cuáles son los datos que nos va llegando a la comisión para finalmente que el presidente del Senado, quien es el presidente de esta comisión, puede emitir un informe positivo o negativo. Así que estamos atentos como miembros de esta... ¿Y usted cuál va a ser su posición, senadora? ¿Cuál va a ser su posición hoy, al día de hoy? ¿Cuál va a ser su posición? Sí, al día de hoy yo he estado expresando que nosotros estamos atentos al nombramiento de la secretaria. Yo como senadora del distrito de Mayagüez Aguadilla he estado pendiente a que la secretaria pueda colocar en la agenda de prioridades a mi distrito, que por años ha sido discriminado, y la designada secretaria ha puesto muchos de los asuntos del distrito en agenda. Así que hasta este momento ella cuenta con un voto de confianza por parte de esta servidora, pero tenemos todavía unos cuantos días o tal vez semanas. O sea, tengo tres legisladores aquí, dos de ellos todavía, uno no ha decidido, el senador tampoco. Harry Newman, ¿cómo va a votar Harry Newman? Me contesta cuando regresemos a la pausa, venimos rápido, no se me vaya nadie. Este segmento es presentado por Lubricantes Móvil. Mantén tu motor funcionando como nuevo. 787-750-8090. Con nosotros aquí en el estudio Ginny Gervolini, directora de operaciones de anualidades TOLIC. Así que muy buenas noches y de inmediato pregunto, ¿qué es TOLIC? TOLIC, somos una empresa puertorriqueña, líderes de seguros de cáncer, accidente y enfermedad. Contamos con más de 60 años de experiencia. Ya, eso es mucho. Le pregunto, ¿qué hay de nuevo en TOLIC? Es que me enteré que en el 2020 entraron al mercado de las IRAs y las anualidades, ¿es así? Correcto. Lanzamos la IRA con el mejor rendimiento del mercado para ayudar a nuestros clientes en su planificación financiera y prepararlos para el retiro. Por lo tanto, ahora en TOLIC puedes abrir, transferir o consolidar tus IRAs. Pregunto, ¿qué beneficios tiene entonces la cuenta IRA, específicamente de TOLIC? Pues mira, en el TOLIC Damos Más por tu IRA ofrecemos el mejor de interés del mercado, principal protegidos, ingresos garantizados de por vida y fácil acceso a ver tu cuenta 24-7. Ahora no soy yo, es que me están preguntando, ¿dónde se puede solicitar una cuenta IRA de TOLIC? El proceso es súper fácil, vas a entrar a www.damosmasportuira.com, completas un cuestionario para coordinar una cita, uno de nuestros expertos lo llamarán y lo orientarán. El proceso es súper fácil, puede ser de manera presencial o virtual, según lo desea el cliente. Así que esto quizás puede ahorrar, ¿verdad?, muchos malos ratos y angustias a la gente si tienen en efecto preparado su futuro, por decirlo de alguna manera. Correcto. Gracias, Ginny, por estar con nosotros. Hacemos una pausa, usted no se vaya lejos. Regresamos. Bueno, regresamos a este debate sobre el futuro de la Secretaría de Educación. Cuenta con los votos, no, aquí está el senador Henry Newman. Senador, ¿usted se mantiene en que sigue en contra o ha cambiado su posición y va a votar a favor de la Secretaría de Educación? Yo he sido consistente desde el primer momento, Ferdinand, en tu propio programa, hace dos meses atrás, dije que no cuenta con mi voto. Le he dado todas las oportunidades, Ferdinand. Inclusive, el día pasado me reuní con ella más de una hora en mi oficina. Y no la convenció. Y no cuenta con mi voto. Y son por razones pedagógicas, son por razones educativas. No tiene nada que ver con las cosas que están surgiendo. Pero, Henry, una pregunta. Una pregunta que te hago y le hago a los dos senadores e incorporo al profesor en esta conversación y a todos los demás. La secretaria está sometida ahora mismo en un tirijala político de presiones de todos lados. Y no se está atendiendo el tema de si ella tiene las cualidades o no las tiene. Si tiene las cualidades para ser secretaria. ¿O es que está todo el mundo jalando para su lado tratando de nombrar gente, de acomodar lo suyo? Lo más importante, Ferdinand, es que, en mi opinión, no tiene las cualificaciones para poder ejercer el segundo puesto más importante que hay en el gobierno de Puerto Rico. Ferdinand, yo reconozco que el senador Newman ha sido consistente y su posición, ahí me consta que se basa en la seriedad y en lo que él entiende. Pero, nadie puede evitar mirar el Capitolio como una jauría de mala información. Me ha pasado a mí, le ha pasado a un montón de personas y yo prefiero ejercer, como se no es independiente, mi criterio personal. Y, de hecho, me reuní con ella también más de una hora y ahora la cité para el lunes y nuevamente, porque yo no quiero que sea... Profesor, ¿cómo lo ve usted? Estaba sometida ella en las presiones políticas y no la están evaluando correctamente, como debería ser. Hay un pichero y cachero. Si ella está nombrando a alguien por presiones políticas, ¿quién le está poniendo esas presiones políticas? A veces yo me pregunto si el hecho de que ella venga por primera vez una secretaria de Educación, que venga del magisterio, que venga de la asociación de maestros, si ahora a ella la están utilizando para desprestigiar a la asociación, para entonces poder decir, mira, una vez que nombramos a alguien de allí, mira lo que pasó, no se vuelva a repetir y la pueden estar utilizando. Pero, ¿qué es eso? Desde el principio parece que la estaban utilizando para hacer quedar mal al magisterio y que nadie vuelva, porque ese departamento tiene un problema serio toda la vida, que es que los maestros y maestras no tienen nada que decir en el currículo y en la política del departamento. ¿Qué es la senadora? Senadora. Ciertamente a mí me preocupa que estamos hablando de la educación de todos los puertorriqueños. Estamos hablando que el departamento siempre enfrenta grandes retos y tenemos por primera vez a una maestra. Yo fui maestra 12 años. Siempre hemos deseado una maestra que conozca y tenga la sensibilidad del salón de clase. Me parece que debemos dar las oportunidades. Hay grandes retos y necesitamos a alguien que pueda tener capacidad de diálogo y sensibilidad. El departamento de educación necesita colaboración de todos los sectores. En 100 días no pudo decirle a los senadores cuál es la solución para las escuelas del sur. Los estudiantes que han estado fuera de clases más de semestre y medio, tampoco pudo. Un nombramiento que ella firmó, que ella autorizó, aquí ella no sabía que eso estaba nombrado. Y está la firma de ella. Es una buena administradora. Es una buena secretaria. Pues yo lo quiero saber personalmente. Y yo no voy a ceder mi derecho de saberlo personalmente. Y formular un juicio mediático. Alrededor de cualquier persona es un error y siempre ha sido un error. Ahora, la pregunta importante es, ¿quién está detrás? ¿Quién quiere entrar? ¿Quién está en la lista, en el bullpen? ¿Quién está tratando de entrar a batear? La misma gente de los dos mediocres que hemos tenido ahí. Es muy incómodo y patético este proceso para la secretaria. Termino con Henry. Henry. Sin lugar a dudas. Muchas especulaciones, Ferdinand. La realidad del caso es que ella no tiene un plan relacionado, por ejemplo, con el rezago enorme que tienen los estudiantes. Llevan más de año y medio recibiendo una educación atropellada. Y ella todavía no ha contestado esa pregunta. Todo lo demás es especulaciones, Ferdinand. Que si hay presiones... ¿Cuán leniente hemos sido con el anterior, que destruyó casi Montessori? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cuán leniente? De votar si estamos de acuerdo en contra de la secretaria. Así que me parece que quiero analizar un proceso transparente. Quiero agradecerle a los tres. Creo que vamos a ver qué pasa de aquí al lunes. Supuestamente está corriendo rumores de renuncia. Yo creo que la secretaria está sumergida en una presión brutal de ambos lados. Desde Fortaleza, el liderato político, los alcaldes, todo el mundo llamando, tratando de acomodar a su gente. Y la señora está ahí tratando de resolver, pero yo creo que no ha podido cumplir con la secretaria. Es que el propio gobernador la desmintió en solo horas. Se va a quedar sin silla. Gracias. Bueno, antes de pausar, muévete con Popular Auto para señorear auto Mitsubishi en Ponce. Móntate en la nueva Eclipse Cross 2022, una SUV compacta con estilo deportivo y avanzada tecnología. Llévatela por solo 297 dólares mensuales y 5.35% APR. Aprovecha con esta oferta, se valida hasta el 30 de abril. Para condiciones, términos y detalles, llama al número que aparece en pantalla, señorear auto Mitsubishi en Ponce Bypass. Así que arranca para allá. Pausamos y regresamos rapidito. Bueno, mis amigos, vamos a hablar de la purificación del aire. Nuestro aire no está tan limpio como uno crea. Aquí está el ingeniero Luis Bae con nosotros. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, Ferdinand. Nos encontramos muy bien, agradecido de estar aquí contigo y con el público televidente. Cuéntame, ¿cómo tu compañía ayuda al país a este término de velar por la purificación del aire? Mira, nuestra compañía lleva sobre 15 años trabajando con la contaminación del aire y todo lo que es prevención. Actualmente nosotros estamos enfocados en las guías que estableció el CDC para trabajar con todos los comercios, especialmente aquellos que son espacios cerrados. Nosotros proveemos purificador de aire y somos la única compañía puertorriqueña que puede garantizar y medir que nosotros removemos del ambiente toda partícula hasta .01 micrón. Que eso es muy crítico. El virus actual es de .01 micrón. Así que nosotros removemos partículas más pequeñas. Muy bien. ¿Y ustedes trabajan a través de toda la isla? ¿Tienen representación en toda la isla? Ahora mismo, por ejemplo, en nuestra red de clientes le hemos dado servicio a varios municipios, a ciencias médicas, a varias compañías multinacionales. Y le estamos proveyendo todo lo que el CDC establece. En términos de luces ultravioletas, nosotros tenemos luces ultravioletas como las que tenemos aquí, que tienen iones de hidróxido de peróxido que van desinfectando todo el entorno. Muy bien. Bueno, en ese teléfono que aparece en pantalla, ahí es que pueden ustedes comunicarse con Integral y con el ingeniero para que pueda coordinar llamadas y pueda coordinar todas las actividades. Gracias. Estamos a su orden. Seguimos con más. Bueno, mis amigos, vamos a cambiar de tema y vamos a conversar aquí con unas chicas muy interesantes que vienen con una propuesta muy particular. Hablé con ellas esta mañana en radio y me conmovieron y me las traje para acá, para televisión. Aquí está Camila y Paulina Soto y también está con nosotros Rosy Cuadrado. Qué bueno que están las tres. ¿Cómo están? ¿Saludos? ¿Bien? Sí. Qué bueno. ¿Cómo tú estás, Rocío? Bien, gracias. Háblame de esta propuesta que ustedes están lanzando para tratar de ayudar a unos niños con condiciones particulares. Cuéntame. Sí. Pues, nosotras somos... Nosotras montamos a caballo. Ok. Entonces, nosotras sabemos de verdad cuánto mueve el caballo una persona. Así que nosotros, para nuestro proyecto comunitario de octavo, decidimos hacerlo sobre la equinoterapia. Ok. Que básicamente es que tú vas a estar con el caballo y el caballo es como tu espejo psicológico. Ok. Y compartir con el caballo, usar el caballo de vida con los profesionales adecuados podría ayudar a los niños. ¿Con qué condiciones, Rocío? Pues, pueden sufrir de autismo. Ok. Puede ser alguien que tenga ansiedad, depresión, o si está estresado. Sí. ¿Cuánto amor le coge uno al caballo cuando uno va practicando y corriendo los caballos? Cuéntame. Un montón. ¿Mucho? ¿Mucho amor al caballo? De verdad que el caballo puede ser una ayuda en todo este proceso, ¿sí? Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Cómo puede llamar o puede comunicarse con ustedes? Pues, nosotros tenemos nuestro website. Sí. Se llama www.helpinghorsespr.com Ahí lo tenemos en pantalla. Ahí. Ok. Y ahí tenemos toda la información. Tenemos qué es la equinoterapia, dónde hay equinoterapia en Puerto Rico. Estamos viendo un video bien chévere que más o menos resume lo que ustedes hacen, lo que hacen este tipo de terapia, ¿correcto? Sí. Qué bien. Y a ustedes las tres les encantan los caballos, andan todo el tiempo practicando con los caballos. Qué bueno. Pues, yo me alegro por lo que ustedes están haciendo. Les doy las gracias. Ojalá que mucha gente pueda conocer de estas terapias que pueden conseguir para estos niños, ¿ok? Así que, éxito. Vamos a seguir seguidos hablando y todos los videos que ustedes consigan sobre eso me los envían, que los vamos a seguir destacando. ¿Está bien? Gracias. Qué ejemplo más bueno tiene en Puerto Rico en estas niñas, ¿verdad, Margarita? Adoro a estas jovencitas. Mucha suerte. Mira a Ferdinand y a los que están aquí. Endulza tu día con Sweet and Cakes. Visítalos y disfruta de la extensa variedad de postres únicos con la frescura y la calidad que los distingue. Por ejemplo, mírelo aquí, bizcochos rellenos de fresas, fresas con chocolate. Los productos de Sweet and Cakes son hechos aquí en Puerto Rico a diario y sin preservativos añadidos. Sweet and Cakes está en Isla Verde, San Patricio Plaza, Caguas, Centro, Río Hondo, Sweet and Cakes, la mejor repostería artesanal de Puerto Rico. Delicioso. Les voy a llevar un pedacito a cada uno de ustedes. Para chicas, para que... Ah, pues para chicas también. Hacemos una pausa, regresamos. Bueno, vayamos a otro tema, mis amigos. Está con nosotros Alexis Joel Hernández. ¿Quién no lo conoce? Alexis, ¿cómo está? Saludos, todo bien. Un abrazo, ¿ah? Sé que has estado batallando con esta noticia del millón y pico que te quieren cobrar por tu tratamiento. Hay una medida que tomó la representante Nidia Velázquez para tratar de ayudarte. ¿Te satisface esto? ¿Crees que te puede ayudar? No, no significa que todavía está resuelto, pero es un paso que me da un poco de esperanza. Aunque ahora esperar la contestación del Departamento del Tesoro a ver qué tienen que decir. Claro. ¿Qué ha pasado en Puerto Rico desde que tú hiciste el anuncio desde el día de... Hace como dos días que tú vienes haciendo este anuncio. ¿Qué ha pasado? ¿Cuánta gente te ha llamado? ¿Hay organizaciones dispuestas a ayudar? Cuéntame un poco. Hay mucha gente que ha estado comunicarse conmigo para hacer donaciones, pero por el momento no estoy interesado porque no creo que sea justo que las personas se iban pagando por mis gastos médicos. Primero tener un seguro y también el gobierno promete ayudarme, o sea que... De estas promesas que te hicieron los políticos o los funcionarios del gobierno, ¿algunas se han cumplido o no? Absolutamente nada, lamentablemente. Pues a pesar de que me prometieron de que no me preocupara y que no hablara más, pues lamentablemente me cansé de esperar y pues salí de nuevo y ya la noticia está tomando ya... Está siendo reseñada en medios internacionales. ¿Hay algún plazo para cumplir con este pago, con esta deuda? ¿Tienes cuánto tiempo para poder cumplir con esto o pasa qué si no cumples? Bueno, me pone en riesgo a mi salud, a mi futuro y yo quiero salir ya de este problema porque yo quiero enfocarme en mi tratamiento, en mi rehabilitación y recuperarme, en volver a la universidad. Bueno, Alexi, nosotros vamos a seguir hablando de tu caso. Voy a conversar con el panel ahora. Quiero agradecerte, ¿verdad? Que esté disponible y todo lo que podamos hacer, vamos a empezar a empujarle de aquí duro. Y tú sabes que nosotros empujamos duro, de verdad. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Queremos ayudar y queremos contribuir. Mucho éxito. Cuídate mucho. Vamos a ver qué pasa. Seguro que sí. ¿Qué le parece, profesor? A mí me parece que un sistema de salud que le exige a una persona que pasó por una experiencia tan traumática como el señor Hernández y que ahora tenga que añadírsele un estrés emocional cuando sabemos que el estrés tiene un efecto sobre curarse mejor o no mejor. Entonces me parece que es bien inhumano un sistema que obliga a una persona a hacer esto. Bueno, yo espero que con la acción que ha tomado la congresista Aníbal, que otros políticos le emulen, otras personas también que puedan ayudarle o lo hagan y que finalmente Alexis pueda solucionar ese proceso porque sabemos que hay otros procesos que él tiene que bregar que son más importantes que estar pagando una deuda como esta. Y el gobierno no puede lavarse las manos. Vamos a, mire, echarle el ojo. Muy bien. Bueno, mis amigos, los dejamos con la encuesta, los resultados de la encuesta, claro, que han estado súper interesantes sobre todo esto. Gracias, profesor. Gracias, Carlos. Gracias, Margarita. Gracias, Margarita, se graduaron, ya, no están ready. Vamos a contratarlos oficialmente. Nos vemos el lunes. Cuídense, que disfruten el fin de semana.